Muy buenas tardes a todos los IPJ de aquí de la República Dominicana. Le estamos invitando a nuestra gloriosa convención. Tenemos una expectativa maravillosa, donde sabemos que la gracia, el poder y el amor de Dios se da derramado en nuestros corazones y en sus vidas. Estamos invitando para que ya comiencen a hacer agenda para venir a la República. Tenemos una gran bendición aquí en este lugar. Ya estamos trabajando con las personas de las comunidades. Ya ustedes pueden ver cómo está todo el terreno organizado, limpio, bien higienizado con el propósito de que podamos disfrutar a plenitud y bajo la gracia y el poder del Señor. Dios le bendiga. Le esperamos en la República Dominicana. Maranata, Cristo viene. Amén.